Nos encontramos recorriendo el campo general San Martín, aquí del INTA en el Bolsón. Vamos a hablar con Inés y con Vicky, que son entomólogas que trabajan aquí, desarrollando distintos elementos para procurarnos un futuro mejor. Es así, Inés, buenos días. Sí, buen día. Bueno, nosotros estamos organizando el Congreso Argentino de Entomología, que va a ser para abril del 2012, pero dando ese marco nos vamos a acercar en esta próxima semana, del 31 de octubre al 4 de noviembre, a los diferentes establecimientos de la zona, a los establecimientos escolares. Vamos a acercarnos un poco la vida de los insectos, cómo se interaccionan con el hombre, con el medio ambiente, qué función cumplen en la naturaleza, y queremos que no seamos un laboratorio aislado, sino que estemos insertos en la comunidad. Vicky, cuéntenos un poquitito qué tareas desarrollan aquí en este campo. Bueno, acá principalmente investigación sobre todos los insectos perjudiciales que hay en la zona, todos los insectos, entre ellos las plagas, como las famosas IREX, o algunas otras plagas que dañan fundamentalmente a las plantaciones de pinos, y también algunos insectos que son perjudiciales para el bosque nativo. Recién nos contaba, fuera del micrófono, cómo se hace, y vamos a pedir lo que se lo cuenta la audiencia, para controlar una plaga como la avispa barrenadora, o conocida como CIREX, ¿no? Claro, bueno, nosotros lo que hacemos es, acá por ejemplo en las jaulas, y tenemos también en el laboratorio, trozas de árboles infestados con la plaga, y ahí vemos, bueno, qué parásitos, qué enemigos naturales posibles emergen. En el momento contamos con dos parásitos, que son utilizados en lo que llamamos control biológico, porque no usamos elementos químicos como insecticidas que dañan el medio ambiente, sino pequeños animalitos, que son parásitos o predadores, que controlan ellos la plaga, y a través de eso nosotros hacemos el control biológico. O sea, criamos esos insectos, o en ese caso también utilizamos un nemátodo, que es un pequeño gusanito que esteriliza a las hembras del avispa, y todo esto lo usemos en estas estrategias de control de la plaga, o plagas que aparecen. Está bien, pero ese control biológico ustedes crían, pero son insectos específicos, y de aquí de la zona, ¿no? Exactamente. ¿Nativos? No, porque la plaga tampoco es de acá de la zona, es todo exótico. Entonces lo que se hace es, no es que traigamos, sino, bueno, se utilizan armas que se utilizan en todo el mundo, que son bien específicos, o sea, por ejemplo, un parásito se alimenta exclusivamente de la larva de esta plaga, y no cualquier otro, y eso es, digamos, comprobado, ¿no? Además se hacen cuarentenas de los insectos que entran para tal fin, o sea que no hay nada que pueda dañar cualquier otro insecto benéfico que se encuentra acá. Y hacemos además, bueno, tenemos un, este, estamos armando una colección muy importante de los insectos de la región, que no hay mucho en Patagonia, para que sepan cuáles son, este, fundamentalmente los insectos perjudiciales para bosque nativo y para plantaciones. Pero, Inés, ¿cuáles son los objetivos de estas jornadas de extensión del trabajo de ustedes en las escuelas? Que los chicos, que la comunidad conozca el trabajo que estamos haciendo, que se identifiquen con lo que estamos haciendo para el conocimiento. El conocimiento y la extensión es fundamental. Nosotros en Bariloche también vamos a tener charlas abiertas a la comunidad por especialistas, y que no siempre se tiene la oportunidad de acercarse a las instituciones, de acercarse a los especialistas. Entonces, los bichitos que habitualmente vemos, sepamos para qué están.